Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, que el insomnio me sabe bien, pues aún muere a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa del hada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí, inventarás tú los días. Y yo daré el amor como hay de peces, y soplaré como quieras que seas en él. Como quieras seré cuando pienso en ti. Mamita, aquí vamos a mudarnos para esta casa, vamos a vivir en esta casa. Los que van a disfrutar en esta casa a plenitud son Asuncioncita, Reinita y Manuelita. Sobre todo con esos jardines, van a creer que van a estar en el parque, Lesslie. Estoy acostumbrada. Ay, sí, mija, ya era tiempo que les empezaran a pasar las cosas buenas, porque mira, que ya te las comiste verdes, todas, todas. Gilda, quiero entregarte tu herencia cuanto antes, para que quise la afronta, así que me hace falta que pases por la oficina. Ok, Remigia, yo quiero que te quedes aquí con nosotros, pero como parte de la familia, porque yo sé que tú quisiste mucho en mi mamá. Ay, muchas gracias. La verdad es que tú en el fondo eres igualita, Cecilia. Bueno, esta gente, que ellos tengan su gloria. Amén. Y vamos a buscar dos mujeres para que se encarguen de toda la casa, porque yo no quiero que tú no hagas más nada, sino que atender a mi bebé. Eso sí, porque esa muchachita no se la ha suelto a ningún servicio. Bueno, ni que me mate, pues. No sé, yo quiero cambiar todo, quiero cambiar pinturas, muebles, que la casa quede como muestra. Bueno, Eduardo, ruego. Ok, vale, suerte. Bueno, Gilda, yo me voy. La verdad es que la pasé muy bien. Gracias por venir, Remigio. Señores, yo me marcho. Que la terminen de pasar bien. Bueno, gracias, Emilia. Hasta luego. Muchas gracias, Demetrio. Hasta luego. Hasta luego. No, Elsa, no es que yo odie a Raúl, sino que ya a estas alturas de la vida no es posible que entre él y yo pase algo. Pero, ¿por qué no le das otra oportunidad a mi papá, Gilda? Él se la merece, vale. Él te quiere. Bueno, estamos claras que cometió un error, pero yo también me porté muy mal contigo. Sin embargo, yo me di cuenta del error que estaba cometiendo y tú me perdonaste. ¿Por qué no haces lo mismo con mi papá? Es diferente, Elsa, es diferente. ¡Caramba! Para mí no hay una copa. No sé de qué se trata, pero yo también quiero celebrar. Ay, ¿será posible lo que estoy viendo? Chicas, ¿será posible que seas tú? Es que ya te dejaron libre. Sí, mi amor, es posible que sea yo. Y te agradezco, por favor, salgase inmediatamente de mi casa. Yo no quiero ni falsas ni hipócritas en esta casa. Así que te vas volando ya y sales de aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién carrizo eres tú para botarme a mí de esta casa? Te oí preguntar quién era ella. Nada menos que la dueña de esta casa. ¿Te parece, Pocó? Y yo no quiero escándalos, Holguita. Así que la puerta está abierta para ti. Y no vuelvas más nunca. Así que voy a hablar, pajarita. Vente, vente, vente. Sáltame. Esta me la vas a pagar, Gilda. Mira, por esta cruz que me la vas a pagar. Tú le hiciste mucho daño a mi madre. Y eso lo vas a pagar tú también. ¡Gilda! Está tocando la puerta. ¡Está lindo! ¡Va! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, mi hijita! ¡Qué alegría verte libre, Gilda! De verdad, hoy es un gran día de fiesta Y si no acaso la pregunten a Asunción Sí, señor, que me lo digan a mí Que estoy más feliz que una Pascua Ay, Dios mío Bueno, ¿y qué pasa con... ¡Sacaría! ¡Egularia! ¡Ay, doctor! ¿Cómo estás, presidente? Buenas Buenas Hola ¿Cómo estás, doctor? Hola, Gilda, ¿cómo estás? El hombre más feliz de la Tierra cuando te declararon inocente Se hizo justicia Bueno, ¿y qué piensas hacer ahora? Con tu vida, digo ¿Tienes algún plan? Sí, Damián El plan que debí poner en práctica Desde hace mucho tiempo No me gusta oírte hablar así, Gilda Tú eres... Eres tan bella, tan dulce Era, doctor Ahora soy una mujer diferente Bueno Una cosa sí te digo Más bella, imposible Gilda Yo te amo Y lo que más deseo es casarme contigo No me digas esas cosas, por favor, Damián Gilda, dame una oportunidad Dame la oportunidad de enseñarte el amor Dame la oportunidad de mostrarte todo lo bella que puede ser la vida No Ya para mí se acabaron esas ilusiones, doctor Ahora soy una mujer llena de odio Estás hablando así porque... Porque estás aturdida simplemente por eso Te han pasado muchas cosas malas Y creo que lo que necesitas es un buen descanso No, yo no estoy para descanso, doctor Ay, Gilda Mira Yo tengo una hacienda Y te invito a pasar unos días allá, claro Con tu mamá, tu hijita Tú y yo La verdad que muchas gracias Y... Mire, yo no estoy para paseos ahora, pero... Yo le prometo que lo voy a pensar Pero no le aseguro nada Bueno Entonces, no sé Vendré mañana a hablar contigo Ok Gilda Sobre todas las cosas Aunque todo, todo esté mal Aunque todo te salga mal Aunque el único hombre que hayas amado te haya dado la espalda Piensa que hay alguien que... Que te quiere Piensa que hay alguien que está siempre pensando en ti Gilda Yo Te amo Hasta mañana Hasta mañana Ojalá yo también pudiera amarlo, doctor Ojalá yo pudiera arrancarme de aquí adentro a Raúl de la Peña Estoy llena de odio ¿Qué falta le hiciste a tu bebé, mi amor? Y ella a mí también, mamá Mira, hija Sin querer Escuché tu conversación con el doctor Ferrer ¿Tú no crees que el señor podría ser un buen padre para tu hija? Me parece que es tan bueno No, mamá Yo en este momento No quiero aceptar a ningún hombre a mi lado Lo que me interesa ahorita Es pensar en mi hija Que... En que ella no le haga falta nada Y sobre todo De vengarme de todos aquellos que me hicieron daño Especialmente a Raúl de la Peña Me duele escucharte hablar así, hija Pues vaya acostumbrándose, mamá Pero, mi amor, es que tú no eres así ¿Cómo se te pudo endurecer tanto el corazón? Fueron todos, mamá Fue Lucrecia Fue Silvia Fue Leonardo Fue Raúl Fueron todos Eh, mamá ¿Me puedes hacer un favor? Claro que sí Arregla una maleta ¿Una maleta? ¿Y para dónde te vas? No, señor Nos vamos Nos vamos tú, la bebé y yo Nos vamos a la hacienda del doctor Damián Me invito Entonces lo vas a pensar, mi amor ¿Vas a pensar reconstruir tu vida al lado del doctor Ferrer? No, mamá Esos días en esa hacienda Me ayudarán a planear mi venganza Bueno Está bien Yo aún mejor me voy a poner las maletas Vaya pues Voy Hola, mamá ¿Cómo estás? ¿Cómo te pasa? Ay Amorísima, esa puerta Tenemos que hablar Gracias, Inmaculada Gracias por declarar a mi favor en el juicio Muchas gracias Simplemente dije la verdad, Gilda Y eso te lo voy a agradecer eternamente, Inmaculada No creas que lo hice para ayudarte, Gilda Es más Ni siquiera me preocupaba tu suerte La verdad es que me tenías sin cuidado que salieras absuelta o que te condenaran Me entiende, Inmaculada No me entiende, Inmaculada, lo que me quieres decir Bueno, es la verdad, Primita Sería una hipocresía decirte que yo estaba angustiada por tu suerte Fíjate que Para nada Y la verdad es que yo estoy cansada de fingir Y quiero mostrarme tal cual soy Y yo soy esta Esta que estás viendo tú ahora No la tontita que tuviste llegar de Barquisimeto No esa tonta, miope La verdadera Inmaculada es esta que tú estás viendo aquí enfrente tuyo Sí Y debo reconocer que te ves muy bien así, Inmaculada Pero yo todavía no entiendo lo que me quieres decir Bueno, en otras palabras, Gilda No me creas tu amiga porque no lo soy Declaré a tu favor en el juicio Simplemente para ganar puntos con Raúl ¿Con Raúl? ¿Y qué tiene que ver Raúl en todo esto? Tiene mucho que ver Raúl es el hombre que yo amo Que amas a mi esposo Bueno Amo al que muy pronto dejará de ser tu esposo No sé Algo me dijo que a ti te iban a declarar inocente Fue un sexto sentido Algo me hizo presentirlo Y bueno Declaré a tu favor para que Raúl pensara que yo soy muy buena Pero la verdad es que me hubiera encantado que te condenaran Así mi camino hubiera quedado libre para estar sola con Raúl Eres una serpiente, Inmaculada Y muy venenosa ¿Qué pretendes con todo esto? Hacerte saber que voy a luchar por el hombre que amo Hacerte saber que voy a hacer cualquier cosa por Raúl Te lo voy a quitar Te voy a quitar a tu maridito, primita ¿Y tú crees que vas a poder, primita? Mira, para tu desgracia Raúl me ama a mí Y con una sola palabrita que yo le diga a mi esposito Lo pongo a comer aquí en mis manos, Inmaculada Muy bien, Gilda Te acepto el reto Vamos a luchar de mujer a mujer por ese hombre Vamos a ver quién despedaza primero la otra A ti no te tengo miedo Bueno Entonces nos veremos pronto, primita Sí, que te vaya bien, primita Mi propia prima, mi enemiga Entonces, bien, Inmaculada Bienvenida a la lista ¡Gracias! Bueno, llegamos Ay, Dios mío, ¿verdad, mamá? Sí Gracias, Dios mío, mi amor Bienvenida, señoras Gracias Gracias Venga, mi reina, véngase con más Venga, comando Venga, venga, sí Venga, un pedazo Esto es una belleza, Damián ¡Ay, sí! ¡Qué precioso es todo esto! ¿Te gusta? ¡Ay, me encanta! ¡Mira los pajaritos, mi reina! ¡Mira los pajaritos! Mi amor, aquí se va a poder descansar Sí Aire, Gilda, aire puro Cero contaminación Sí, eso es lo que yo necesito Aire puro Para pasar unos días aquí en paz con mi bebé En fin, ¿te gusta? No, te vas a asociar las manos Tremenda No, 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 no No, Damián, olvidar nunca Bienvenido, doctorcito ¡Guancho! Tenía tiempo que no venía Sí, ¿cómo estás, Guancho? Muy bien Bueno, mira Estas señoras van a pasar unos días aquí con nosotros Y quiero que las trates como lo que son Como unas damas Bueno, aquí estoy yo, pues Para cumplir lo que se les ofrezca Como siempre, Guancho Gracias Bueno, vamos para la casa Vamos para que conozcan la casa Vamos, pues Vamos Pon el pie aquí Pero tienes que ayudarme porque pasa Sube, sube, anda Tú puedes, tú puedes Ven, ven Ajá Aquí, ok Arriba Ok, con cuidado Ah, ok Tienes que ayudarme con esta Ok, ya Quieto Quieto ¿Hora qué tengo que hacer? Mira, estas son las rías Ajá Para frenar al caballo Hacia atrás Ojalá es duro, ok Ok Y le das un poquito para acá Para que gire para este lado Y un poquito para acá Para el otro lado ¿Parece sencillo? Se parece, ¿no? Sí Pero tienes que ser muy cuidadosa Porque es la primera vez Y no es muy dócil el caballo Ok ¿Cuándo empezamos? Bueno, cuando tú quieras A ver Suave, primero suave ¿Ven? Ya ¿Ven? Anda ¿Quién le espera? ¿Quién le espera? ¿Qué sigue squash? Mira, ya Oh, lace ¿Qué canoe ¿Quién le espera? ¿Quién le espera? ¿Sí ? ¿Quién le espera? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿No vengas peligroso? ¿No puedes correr así? ¿Me puedes quedar del caballo? Yo no le temo a nada ni a nadie, Damián. Es la vida la que debe temerme a mí. ¡Vamos, vamos! ¡Linda! 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 ¡Linda!